Antes de comenzar con el videito papus, quiero recordarles que tiene mi página web de compra de cuentas en la descripción En caso de que quieran comprar cualquier cuentecita, están absolutamente todas las cuentas del catálogo disponibles Y recordar que es un catálogo de cuentas, a que me refiero con que es un catálogo Que directamente de la página no pueden comprar porque no está habilitado el pago con tarjetas o algo por el estilo Pero para poder comprar cualquiera de estas cuentas, únicamente tienen que irse a la descripción de cada una de las cuentas O la cuenta que más les guste de la página web de compra de cuentas Repito, el link de la página está en la descripción de todos mis videos y de todos mis directos Elige la cuenta que más les guste y en la descripción tienen los procesos de compra Hay un proceso de compra que es para las personas que vivan en Chile, que es por transferencia bancaria Y tienen los datos a donde tienen que transferir, etc Y hay otro proceso de compra que es para las personas que vivan fuera de Chile Se llama proceso de compra mediante MoneyGram Ese proceso de compra lo que tienen que hacer es seguirlo al pie de la letra Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, los pasos que tenga el proceso en sí Siempre al pie de la letra para evitar problemas, evitar confusiones Y listo, ya la cuenta ya la tendrán comprada Y únicamente tendrán que esperar a que yo retire el dinero para que les pase los datos Hagamos transferencia del correo electrónico La vinculación del correo electrónico, mejor dicho Y ya estaría listo, ¿ok? Es 100% seguro, me dedico a esto hace 5 o 6 años Muchísimo, muchísimo tiempo vendiendo Nunca he tenido ningún problema Así que si les gusta cualquier cuenta, ya saben Tienen el link en la descripción de la página Para que elijan la que más les guste y la puedan comprar Y pueden ser completamente felices Así que ahora sí, vamos, comenzamos con el videito ¡Hola, hola, hola! ¡Buenos chicos! ¿Qué tal están? ¡Papus! Nos encontramos aquí en un nuevo video de nuestro canal Ignacio Sape Producto de todos los bugs De todos los errores que hemos tenido Bueno, en los últimos días En las últimas semanas en el juegamen El equipo de DarkoRid decidió lanzar Un código bono ¿Ok chicos? El código bono es el que está viendo por aquí en pantalla ¿Ok? Y va a estar disponible únicamente hasta el 1 de noviembre A partir de hoy, hoy día 15 de octubre Hasta el 1 de noviembre O sea que cuando cabe, cuando acabe el evento de Halloween También sacaba este código bono ¿Ok papus? El código bono te va a dar 3000 de munición CCC Es una munición que la verdad es que hace bastante daño Y está bastante bien Te va a dar solamente un... Te va a dar también un WIS X Y miren Ignacio, ¿cómo? Solamente va a dar un misil de estos WIS de mierda Que lo que hacen es cambiar la apariencia de otro jugador Por ejemplo, si tú me disparas a mí un WIS Y yo tengo por ejemplo, no sé, una... Una Goliath, una Goliath en Forcer Me puede transformar, por ejemplo, no sé, en un Protein ¿No? Sí, solamente te va a dar uno ¿Ok chicos? Un poquito cagado No vaya a ser que se vayan aquí a la quiebra, a la bancarrota Los desgraciados de Beastpoint Bastante cagado Pero bueno A caballo regalado no se le mira la tula Dicen por ahí Así que bueno Eso te van a regalar Y también te van a regalar 3 fuegos artificiales de la serie FWXL ¿Ok chicos? Son los fuegos artificiales grandes Que tampoco son nada de otro mundo Y solamente te regalan 3 Está un poquito mierda el código Pero bueno, como nunca Beastpoint regala cositas Todo lo que nos regalen es bien recibido Por lo menos por mi parte No sé qué opinarán ustedes, chicos Déjenme qué es lo que opinan abajo en la sección de comentarios Papos y lo voy a estar leyendo Pero para mí me parece un código bastante, bastante mierdero Pero bueno Nada que hacer He regalado Así que no nos podemos quejar Además estamos en Halloween Así que Que sea un código que dé hasta miedo de lo malo que es Yo creo que es por la temática también, ¿no? Estamos con la temática de aquí del truco o trato Y parece ser que nos tocó el truco Pero bueno Papos Nada más que decir Por mi parte Espero que les haya gustado este video Espero que les haya servido Si les hacía por favor Apoyarme con un montón de me gusta Créanme que ayuda muchísimo A que el canal siga creciendo Suscribirse Activar campanita Para no aparecer un tipo de información de Dark Corbett Y nos estaríamos viendo muy pronto En un nuevo videíto Un besito, la nojete Y chao, chao, papus Chau, chao, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao, chao Gracias por ver el video.